Estamos aquí todos los danificados por el volcán La Palma que están invitados gratuitamente para ver esta segunda parte y creo que es importante para que se hable de La Palma también y se sepa lo que está pasando después del fuego. Pues el trabajo que ha hecho toda esta gente con este documental que han elaborado es un testimonio gráfico de la realidad que se vivió en la isla de La Palma con la erupción volcánica. Cualquier cosa que nos pasa y que nos ocurre es bueno documentarla para saber cómo nos ha ocurrido y también cómo hemos hallado la solución a las incertidumbres y los problemas que hemos tenido en ese momento. Es necesario documentar todo y acumularlo para tener más conocimiento y evitar los errores. Bueno, yo creo que es un fiel reflejo de la situación que hemos vivido aquí en la isla de La Palma en los últimos dos o tres años. Creo que es importante que se divulgue y que esto salga afuera porque muchas veces esta realidad no sale de nuestras fronteras y yo creo que son muy clarificadores los datos que se han dado con respecto a la cantidad de gente que ha recibido las ayudas, tanto por pérdida de primera vivienda, dadas por el Estado como por el gobierno de Canarias, como incluso por los seguros privados dados por el consorcio. La película me gusta porque despierta y hace ver lo que pensamos, lo que ven la gente, lo que hemos vivido, lo que hemos sufrido. Eso está muy, muy bien hecho. Y que alguien se ocupe de sacar eso a la verdad, de que la gente empiece a pensar y quizá a escarbar para llegar a la verdad. Si no, 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 CC por Antarctica Films Argentina